Excelente, en el video anterior explicamos el Medigap Plan G. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Plan N del Medigap. No hay un plan, ningún Medigap es mejor que el otro. La gran diferencia, la gran diferencia entre el Plan G y el Plan N es la mensualidad. Por lo general el Plan N cuesta menos que el Plan G, la cobertura es similar, pero Walter, ¿qué cosa es lo que yo tengo que dar a cambio un pago mensual menor al Plan G? Aquí explicamos. Como tú ya sabrás, tener el Medigap, ¿verdad? Perdón, tener el Medicare, déjame apagar esto, ahora sí. El Medicare solamente, si tú solo tienes el Medicare, como mencionamos anteriormente, te expone a costos de hospitalización y costos de doctores. Si tú tienes el Medicare solamente, tendrías que pagar $1,556 en caso eres internado. Y por la parte B, eres responsable de los primeros $233 en gastos de doctores, exámenes, chequeos. Después de eso eres responsable del 20% que incluye copagos y cargos extras. En el momento que tú tomas el Medigap Plan N, ¿qué cosa es lo que va a hacer? El Medigap Plan N va a eliminar el costo de hospitalización. Es exactamente lo mismo que el Plan G. Elimina el costo de hospitalización al 100%, elimina el 20%. Al igual que el Plan G, tú vas a ser responsable de los $233 al año, un deducible anual, en gastos, en facturas. Y una vez que llegues a los $233, tú vas a ser solo responsable de $20 si vas a visitar al doctor o especialista. Y en caso de una emergencia, eres responsable de $50 de copago. Obviamente, si tú eres internado en el hospital, estos $50 son absorbidos en tu costo de hospitalización. Walter, ¿y los cargos extras? Efectivamente, el Plan N no te cubre los cargos extras, pero esto pasa raramente. Raramente, la gran mayoría de doctores acepta la asignación del Medicare, es decir, acepta los precios del Medicare. Hay una mínima cantidad de doctores que cobra 15% más de lo normal. Pero por lo general, esto raramente pasa, raramente pasa. Entonces, esa es la diferencia entre el MediGap Plan G y el Plan N. Ahora, si tú quieres más detalle al respecto, llámanos al número que aparece en la pantalla. Y si necesitas entender cómo funciona Medicare, solo visita aprendiendomedicare.com donde explicamos la diferencia entre las dos opciones que te da el gobierno. Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Adiós.